Estamos llevando a cabo algunas revisiones y sobre todo estamos trabajando en las respuestas de algunas auditorías que se hicieron. En las respuestas, bueno, pues estamos ahorita con el CUM, donde se hizo la revisión a 24 obras de pavimentación y de calles en el periodo 2007. Ahorita seguimos en el 2007 porque, como ustedes saben, a la fecha, tanto obras públicas como el CUM apenas están iniciando obras. En el caso de obras públicas están iniciando obras y en el caso del CUM, pues obviamente también están apenas iniciando en ese proceso, motivo por el cual la sindicatura sigue haciendo revisiones del periodo 2007 en lo que son estas dos dependencias. Por otra parte, hemos iniciado hace dos semanas, cuando concluimos la revisión de Parques y Jardines 2007, continuamos con Parques y Jardines 2008 en el mismo tenor y ahorita estamos en ese proceso de la auditoría. Y también estamos ahorita en el proceso ya final, para el dictamen final, a una auditoría que hicimos, al DIF municipal, a la auditoría concretamente, a los aspectos de orden jurídico, de la dependencia. Y habremos de tener los resultados y presentarnos al pleno del cálido.